liturgia de las horas vísperas oración de la tarde miércoles de la séptima semana de pasco tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente de vida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de su diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano unipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos amén salmo 125 antífona su tristeza se convertirá en gozo aleluya cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su tristeza se convertirá en gozo aleluya salmo 126 antífona ya vivamos ya muramos del señor somos aleluya si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya vivamos ya muramos del señor somos aleluya cántico de colosenses antífona de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya lectura breve primera carta a los corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 ni el ojo vio ni el oído oyó ni vino a la mente del hombre lo que dios ha preparado para los que lo aman pero nosotros nos lo ha revelado responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya se lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya cántico evangélico antífona cristo los bautizará con espíritu santo y con fuego aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Cristo los bautizará con espíritu santo y con fuego aleluya preces unidos a los apóstoles y a todos los que poseen las primicias del espíritu santo glorifiquemos a Dios y supliquemosle diciendo escúchanos señor padre todopoderoso que has glorificado a Cristo en el cielo haz que todos reconozcan que está presente en tu iglesia escúchanos señor padre santo que dijiste de Cristo este es mi hijo amado escúchenlo haz que todos atendamos su voz y nos salvemos escúchanos señor envía tu espíritu al corazón de tus fieles para que purifique lo manchado y fecunde lo que es árido escúchanos señor que venga señor tu espíritu para regir el curso de la historia y renovar la faz de la tierra escúchanos señor te pedimos señor por los difuntos admítelos en tu reino y acrecienta nuestra esperanza en la resurrección futura escúchanos señor digamos ahora todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios misericordioso concede a tu iglesia congregada por el espíritu santo que se entregue plenamente a ti y que viva siempre unificada por el amor según tú se lo has mandado por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén amén